Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Ferrari tiene un nuevo CEO y se pasa del airbag a Ferrari pasando también por la Nintendo Wii y bueno, cambio de criterio dentro de la marca Ferrari que se aleja del hombre de negocio clásico para poner al frente de su marca un inventor y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, justo antes de la última carrera Fórmula 1 de la temporada 2020 se tuvo conocimiento acerca de la marcha de Luis Camilleri como CEO de Ferrari, maniobra que pilló desprevenido a la propia marca de Maranello que no tuvo más margen que maniobrar de maniobra que dobla las funciones de John Elkan y asignarle las funciones de Luis bueno, Camilleri se marchó alegando motivos personales después de apenas dos años presente en el puesto heredado después del fallecimiento de Sergio Marchione, el que inició el cambio después de la salida del siempre carismático si bien desde la marca Maranello se transmitió tranquilidad, lo cierto es que había necesidad de encontrar un nuevo CEO pero no fue hasta ahora cuando por fin se dio cuenta con el nombre idóneo se trata de Benedetto Viña que lejos de entrar en el canon clásico de hombre de negocios se pasó toda su vida se pasó toda su vida con inventos de alta tecnología poseyendo un mayor número de patentes muchas de ellas relacionadas con el mundo con el mundo automovilístico como es el sucesor de movimiento necesario para el funcionamiento de los airbags o bolsa de aire, como quieran decirle que llegó a ser perfeccionado hasta el punto de usarse en el mando de la videoconsola Nintendo Wii bueno, conocemos Viña que tiene 52 años de edad va a tomar posesión de su cargo para el siguiente día 1 de septiembre cuando abandone de manera completa sus obligaciones con varias compañías de tecnología de las que es bien presidente o bien miembro de la junta directiva bueno, esto fue lo que dijo John Elkan estamos encantados de dar la bienvenida a Benedetto Viña como nuevo CEO Ferrari su profundo conocimiento de las tecnologías que impulsan gran parte del cambio en nuestra industria y su probada innovación, desarrollo empresarial y habilidades de liderazgo fortalecerán aún más a Ferrari y su historia única de pasión y rendimiento a la emocionante era que se avecina y esto fue lo que dijo en su nombramiento en mismísimo Viña es un honor especial unirme a Ferrari como su CEO y lo hago con el mismo sentido de emoción y responsabilidad emoción por las grandes oportunidades que hay para ser atrapadas y con un profundo sentido de responsabilidad hacia los extraordinarios logros y capacidades de los hombres y mujeres Ferrari hacia todas las partes interesadas de la compañía y hacia todo el mundo para quien es Ferrari es una pasión única y con esto me despido adiós camifora chao